Segunda, ¿qué estilo de juego que es el que tendrá este club Puebla ya va para tener las mías en la lección técnica? Ricardo, ¿cómo estás? Mira, toda transición lleva a un proceso de adaptación. Sin duda conocemos las exigencias que tiene la afición con este club. Sin duda nos sentimos capacitados para brindarles esa entrega, esos resultados a la afición. Sin duda, como mencionas, lo que nosotros, mira, podemos hablar mucho de esta transición, de esta nueva idea. No cambiará mucho, leemos el fútbol, muy parecido. Es una identidad que ya nos caracteriza desde hace muchísimo tiempo, no solo del proceso pasado. Ese equipo con entrega, ese equipo con disposición, con lucha, con ideas claras, sí, un fútbol ofensivo. Eso es lo que podemos permitir en esta nueva etapa. Gracias. Gracias.